Can you hear it? Si va pa' bajo, baby, rep it off En la cama tuyo solo, bien pegado Fuego, feel it coming, peligrosa flow Can't be so more Bring you down Dame, dame, quema, quema con cuidado Cuff you to the bed just like a criminal No need to be gentle if you like it raw Nobody's new Deja, cuesta para ti Solo para ti Pero esta noche tengo el control Séñame algo nuevo a mí Abro otra botella Esa toda tu imaginación Deja, cuesta para ti Solo para ti Pero esta noche tengo el control Séñame algo nuevo a mí Abro otra botella Esa toda tu imaginación Flexa Solo tú Me encantas Flexa Solo tú Got me feeling like Flex, 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 flex Flexa Oh, please, oh, please, don't stop Flexa Solo me encanta Como out Siento como tu cuerpo está acelerado Como en el Titanic, baby, tú sudado Esto no se acaba Tú no te me escapas Deja este rey porque te quedan cinco rounds Y if I choose to follow Will you leave me now? Do this for me Will you do this for me? I just can't get enough of your touch Deja, cuesta para ti Solo para ti Pero esta noche tengo el control Séñame algo nuevo a mí No abro otra botella Esa toda tu imaginación Deja, cuesta para ti Solo para ti Pero esta noche tengo el control Séñame algo nuevo a mí No abro otra botella Esa toda tu imaginación Flexa Solo tú Me encantas Flexa Solo tú Got me feeling like Flex, 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 flex Oh, please, oh, please, don't stop Flexa Solo me encanta Tiempo de flexa Flexa Solo tú Me encantas Me encantas Flexa Flexa Solo tú Got me feeling like Flex, 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 flexa Flexa Oh, please, oh, please, don't stop Flexa Solo me encanta